Para no creerlo y para emblandecer cualquier corazón humano, se trata de un video que circuló por redes sociales y que muestra cómo una mujer abandonó a un recién nacido. El CIP de Carabineros realiza diligencias para arco la ubicación de esta mujer. Sí, bueno, eso ocurrió hoy día a las 7.30 de la mañana en Calle Aldonate, acá en la Comuna de Calama. Una vecina escucha ruido y sale al exterior de su casa y se percata que afuera de la puerta de la casa, en la vereda, hay un lactante envuelto en un chal con el cordón umbilical. Ella lo ingresa al domicilio, lo abriga y llama rápidamente al nivel 133, llega un carro nuestro al lugar y el sargento Navarrete con la patrulla lo trasladan rápidamente al hospital. Ahí se habían hecho las conexiones con el personal del hospital de urgencia. Bueno, hay diferentes cámaras de vecinos del sector que hemos podido recopilar y efectivamente se ve al parecer una mujer que deja a este lactante en la vida pública a esa hora de la mañana y con el frío obviamente que tenemos en Calama en esta fecha del año. ¿También se están realizando coordinaciones con consultorios para los controles de embarazadas que estuvieran de término? Sí, eso es parte de la investigación, estamos trabajando en eso para poder determinar si efectivamente habría alguna mujer que estaba en proceso de dar a luz, ¿cierto? Y que estaría en algún control ya sea en los SAP o en algún CEFAN o en el hospital acá de la Comuna de Calama. Desde el Hospital Carlos Cisterna y con los cuidados de personal médico y enfermeros de este centro de salud se pudo nivelar al lactante y que no quedase con secuelas. Vino Carabinero, adelante de las 8 de la mañana, recibieron una denuncia de un bebé encontrado en la calle. Aquí fue recibido inmediatamente, venía envuelto en frazada. En la unidad de parte integral lo vio el pediatra de turno, la matrona de turno, lo atendieron, lo cobijaron. Es una guaguita, por lo que se ve, de término, de 40 semanas. Estaba con hipotermia, estaba con la placenta todavía en contacto con él con el cordón umbilical. Se atendió, está hospitalizada, se le hicieron algunos exámenes y se vio inmediatamente a tribunales, a las jueces de familia. Aparentemente habría nacido dentro de una hora o unos minutos antes que llegó al hospital. Lo evalúan, le piden saber que hay alguna infección, exámenes generales y por lo menos tenerlo hospitalizado hasta que la jueza estime lo contrario. Pero gracias a la pronta respuesta de una vecina de la ciudad que al escuchar ruidos fuera de su casa salió y encontró a este recién nacido el interperie y con cerca de un grado de temperatura le pudo haber salvado la vida. Fue un recién nacido, lo encontré a las 7.35 de la mañana. A esa hora hace mucho frío, su cuerpo estaba muy helado. Y yo dije, yo voy a llamar al carabinero, y llamé y le dije si yo lo podía contener para darle calor a un mano. Y lo contuve y lo adentré al domicilio hasta que ellos llegaron. Y yo abrí esta toalla porque él estaba envuelto en dos toallas y un polerón negro. Y me di cuenta que era niño y que tenía su cordón umbilical. Es que a esa hora la verdad es que mi papá se va a trabajar. Entonces decía un bebé, entonces yo creía que era un perrito o algo. Yo dije, y a mi mami se le ocurrió que era basura, no sé, que un perrito. Y vi, me contraté que era un bebé. Al cierre de esta edición no se había constatado que la persona que abandonó a este bebé haya sido la madre. Por orden de la magistrada, se ordenó una guardia fija para el resguardo de un pequeño que vivió la crueldad humana. A solo horas. Gracias. Gracias.